Participaron en el 2016 y bueno, hasta ahora es ya la quinta vez que participan, esta sería la sexta. Para contar un poquito de cómo se va a desarrollar, cuáles son las estaciones y demás, toda la parte reglamentaria. Bueno, lo que es el evento consta de cinco estaciones, es una con ascenso con manga, que es en estiva, que sería lo que nosotros llamamos escalera, luego el izamiento de tramos, que es el bolso, que se ve habitualmente, eso lo hace una sola persona, luego cuando bajas la entrada forzada, que sería la masa, que eso lo hace otra, en el caso de grupal, te estoy hablando, ¿cierto? Después tenés el ataque con línea, que sería el zigzag, y después tenés el rescate de víctima, que es un muñeco de 75 kilogramos aproximadamente, que sería la quinta estación, ¿sí? Eso es corriendo hacia atrás, es el alzamiento de la persona y corriendo hacia atrás de espalda. Esas serían más o menos las postas. Todo se hace con equipo autónomo y con aire, ¿sí? O sea, conectados lo hacen. Inicialmente hubo el objetivo de hacer las olimpiadas, un poco como recrear, ¿cuáles son algunas de las actividades que habitualmente se encuentran en cada intervención que tienen ustedes? Bueno, esto en principio, aparte de ser algo recreativo para lo que son los cuerpos, incita también un poco a lo que es la actividad física y a través de lo que es una recreación o una simulación de lo que puede ser un siniestro cotidiano, digamos, ¿sí? Tenés un montón de situaciones donde se te puede presentar este tipo y, bueno, apunta más bien a eso, ¿no? Pero le buscaron la vuelta para hacerlo de una forma recreativa y por tiempo. El mejor tiempo va a ser siempre el mejor y así van clasificando. Por ejemplo, este año tenemos dos copas, una de oro y una de plata. La de oro van a clasificar a nacionales y lo que es de plata, bueno, sería campeón provincial, que sería, de mala manera decirlo, una copa consuelo para aquellos que no clasificaron, ¿sí? Tenés dos días, una que es una ronda de clasificación y el segundo día que es a toda competencia. Entonces, aquellos que no han clasificado entre los mejores tiempos van a ir a esta copa de plata. ¿Cuál es la función del capitán? Bueno, mirá, no sé cuál es la función específica. Ya te puedo decir lo que yo hago. Yo estoy un poco coordinando lo que son entrenamientos junto con Diego. Yo, mi parte es coordinar lo que es entrenamientos de la práctica en sí. Diego está en la parte física, el tema de papelería, el tema de las reuniones. Soy el que se queja, por ejemplo, si hay algún juez que en el transcurso me levanta el banderín, voy a verificar a ver por qué me levantó el banderín, que sería una penalización. Es un poco de todo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, seleccionar a los chicos en qué cada posta van, tomarles los tiempos, a ver qué mejor tiempo va, coordinarlos en qué posta puede ir cada uno. Son varias cosas. Pero bueno, es una cosita que ya la aprendimos y, bueno, está bueno. Y aparte, bueno, este año se creó el Departamento de Deportes y Olimpiadas de la provincia. Así que ahí me metí como subcoordinador. Así que estamos en todo. También la parte de organización de este evento también. La parte física es sumamente importante, ¿no? Como para llegar bien y que tengan con resto, digamos, cada uno de los chicos. ¿Cómo ha sido hasta el momento la preparación? Y, bueno, ¿cómo lo has visto? Sí, más que nada es importante ahora que cada día se hace más competitiva la cosa. Al principio era más tranquila, ahora todos tienen entrenamientos, todos tienen trabajo. Así que está bueno, está buena la posibilidad. Empezamos en marzo. Ya no habían parado porque ya venían desde las otras competencias. En la pandemia siguieron entrenando también. No a la misma intensidad, pero siguieron haciendo igual. Así que está buena la posibilidad de, una vez más, volver a intentar que BGB esté ahí arriba. ¿Cómo es el tema de la práctica? Y también considerando todo esto de las postas, los que recién conversábamos, como para tener más o menos el tipo de ejercicios, de prácticos, de competencia en sí que van a tener. Bueno, hicimos la primera, la base, como todo, la parte más simple. Y después sí empezamos a trabajar más específicamente lo que necesitaban. Si necesitaban fuerza de brazos para subir la soga, bueno, trabajo de eso. Si necesitaban fuerza de piernas, los que tienen que correr, los que tengo acá al lado y allá dando vuelta, trabajo de eso también. O sea, la idea es lo básico de cualquier entrenamiento, adaptarlo a las postas. Que esa era la tarea, a lo mejor, más complicada. Si sabés que corren, pero bueno, tienen que correr esquivando conos o llevando un único para atrás. Así que nada, no era una gran dificultad. Pero bueno. ¿Y cómo viene con el tiempo? Los tiempos están, igual que las otras veces, mejor. Y entrenando en la torre que nada que ver con donde van a competir. O sea, compiten en todos los lugares mucho más cómodos. Ahí es más duro el piso, esquivan gente, esquivan el agua que está en el piso. Así que, si acá anduvieron bien, allá tienen que andar mejor, me imagino. Esperemos. Bien. Y Rodri, ¿cómo ha sido hasta el momento? Bueno, tanto el entrenamiento de esta vez y considerando y recordando las veces anteriores que has participado en todas, ¿no? Sí, así es. Entonces, entrenamiento, yo este año no iba a competir, pero bueno, por circunstancia que faltaba la aposta mía, que era la escalera, y somos pocos este año, decidí a competir de nuevo. Y lo que tenemos que veo que estamos bien, tema de técnicas, porque los primeros años competíamos, sí, pero faltaba técnica. Y hoy en día los tiempos están mejor y tenemos ya mejores técnicas todas las apostas de mi equipo. Si ganas, sabes que va a la nacional, entonces como que querés seguir compitiendo. Y aparte es algo lindo, vas con el cuartel, en equipo, te vas unos días, la pasa lindo. Y conoces gente también, porque hay cuarteles de todos lados. Desconozco bien cuántos equipos hay, pero creo que había algo de 20 equipos masculinos. Así que bueno, después hay individuales, mixtos, señores, pero bueno, nada, con todas las pilas para este fin de semana. ¿Cómo va a ser compuesto el equipo masculino y el individual? Los nombres de los chicos. Bueno, el equipo mío es masculino, grupal, yo lavo la aposta de la escalera, Ricardo Risenberg hace masa, Matías Aria zigzag, y Juan Ramírez, el muñeco, lleva a la víctima para atrás. Y el individual, Jiménez, Martín Jiménez, individual. Bien, importante también la tarea del suplente, porque tiene que aprenderse de todo, tiene que entrenar todo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso, no? Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Y sería la primera vez? La primera vez, siempre de afuera viéndolo, y bueno, esta vez me toca ir adentro. Estoy por suplantar a cualquiera de los chicos que le pasa algo. Espero que no, porque ellos son los que han entrenado todo el año y los que mejor tiempo sacan. Bueno, ¿y cómo es eso justamente? Porque lo que hablaba del entrenamiento, que es específico por el ejercicio que vas a hacer, pero en tu caso puede ser cualquiera para reemplazar a cualquiera, ¿no? ¿Cómo te has preparado? No, yo no he entrenado mucho, la verdad. Llegué como así de rebote, pero me siento bien, así que me probé en las postas y la verdad, entre todos, me fue bien en todas. Bueno, importante contar con todo un equipo de apoyo y demás. ¿Cómo ha sido en tu caso la participación y que te hayas interiorizado también? Bueno, en mi parte estamos en la parte de logística, nos encargamos de cada cosa que haya que llevar y conseguir. Entonces, con el equipo mío, mis compañeros, bueno, nos encargamos de todo eso. Bueno, y en tu caso, ¿cómo fue también sumarte y un poco ver el de afuera y quizás a futuro también participar? Sí, sí, obvio, pero parándonos también, en esto, todo lo que fue el entrenamiento, fui medio como un comodín, que por ahí teníamos gente en los incendios. Entonces, yo iba hacia la escalera para que los chicos no perdieran de participar, de hacer las pasadas. Así que, bueno, metiéndonos de a poquito todo lo que es la Olimpiada de Bomberiles, practicando, entrenando y, bueno, que nos hace bien para lo que sea cualquier emergencia, ¿no? Así que, bien, metiéndonos hoy, incentivando a todos los que quieran entrar y colaborar, que es mucha la movida que se hace, lo que hay que mover, los elementos que hay que llevar, todo. Así que, nada, muy bien, muy contentos. Armamos, creo que un gran equipo y, bueno, esperemos que se vea reflejado allá en las Olimpiadas. Bueno, la participación, como decíamos, dentro de la logística. En tu caso, ¿cuál es una de las actividades que te ha tocado desempeñar? Bueno, nosotros nos encargamos, más que todo, de llevar todo lo que necesiten los chicos para estar cómodos y competir cómodos. Más que todo, que el equipo esté cómodo y no tenga que moverse más y pueda descansar, más que todo, cuando tengan los entretiempos y que tengan todo lo que les haga falta. Así que, eso es lo que hemos hecho dentro de todo con nuestros compañeros. Y, Guille, ¿cómo ha sido también tu participación y que has participado también en algunas actividades deportivas y todo, acompañándoles? A mí me tocó la parte importante, que es la comida, que es la merienda, la cena y el almuerzo para los chicos, después de competir y antes de competir. Y, nada, también falta una compañera, que es Wilen, que es aspirante mayor. Ella se encargó de la parte de lo que es papelería, las fichas médicas, documentos, de todo eso. Así que, entre un poquito cada uno, hicimos que esto también, porque ellos compiten, pero atrás también hay un equipo que los acompaña y les hace, nada, las actividades que necesitan también para competir. ¿Y quizás en un futuro también participar? Me gustaría el año que viene, sí, me gustaría, pero con un equipo femenino mixto, me gustaría.